Bien, ahora abordamos el tema de la pandemia y la inoculación de los guatemaltecos. Tenemos detalles de la poca afluencia que hay en este momento según las autoridades en el centro de vacunación ubicado en la colonia La Barreda, en la zona 18. Además, la mayoría de puestos de vacunación en toda la área metropolitana, pues recordemos, estarán cerrados el día lunes por el tema del azueto que se va a correr para ese día por el 30 de junio, el Día del Ejército. Y únicamente van a funcionar Gerona, Betania y el que está ubicado en la colonia El Paraíso. Tenemos a Alfredo Mendoza con toda la información en esta mañana de viernes. Así que adelante, Alfredo, ¿cómo estás? Cuéntanos tú más detalles. Buenos días. Así es, gracias, amigo televidente y compañeros de TN Todo Noticias. En efecto, tenemos más información respecto a las jornadas de vacunación. Estas siguen en proceso. Actualmente nos encontramos ubicados en la colonia La Barreda, zona 18. En el salón municipal de este sector se ha habilitado el centro de vacunación. Vemos que hay poca afluencia de personas. Sin embargo, el personal del Ministerio de Salud, con el apoyo del Ejército Nacional de Guatemala, están aplicando la primera dosis a las personas mayores de 50 años que lo requieran. A mi lado se encuentra la encargada del centro de vacunación, la licenciada Jamie Vámaca, para que nos pueda comentar respecto a esta situación, cómo se ha visto hoy la logística. Ha venido muy pocas personas, hemos visto en términos generales. Buenos días, déjenme le comento que el día de hoy la afluencia de personas no ha sido tan grande, de verdad, están viniendo poco a poco las personas. Llevamos aproximadamente vacunando como 140 personas hasta el día de hoy. Y en el transcurso de la semana hemos estado de la misma manera. Muy bien. ¿Aproximadamente cuántas personas vacunan ustedes en el día, en días anteriores? Días anteriores hemos llegado, es que entre los días varían, que hay días que vacunamos 430, 450, a veces 250, así sucesivamente. Muy bien. Ahora han venido personas a demanda, también están siendo atendidas y personas que no se han registrado, de igual manera se les está apoyando. Sí. Déjenme le comento, nosotros estamos atendiendo acá a las personas de 60 años en adelante. Si no están registrados, acá previamente los registramos y los vacunamos. Ahora de 50 a 59 años tienen que traer su cita previo para poder vacunarlos. Ok, muchas gracias, muy amable. Entonces vamos a caminar por acá junto a mi compañero Héctor García para poder visualizar este proceso, la aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, tengo entendido que están colocando en ese momento. Exactamente. Ahorita la vacuna que estamos utilizando, estamos administrando la primera dosis y solo es de la vacuna AstraZeneca. Ok, muchas gracias. Vamos a caminar acá para poder visualizar todo este procedimiento. Las personas pasan por este sitio, se vacunan, posteriormente pasan al área de observación y ustedes pueden observar que las personas que se van a vacunar traen una hoja en sus manos. Esta hoja es del consentimiento voluntario en donde se da a conocer los beneficios y también algunas reacciones que puede tener la vacuna. Licenciada, algo que nos llama la atención, muchos centros metropolitanos estarán cerrados el día lunes, que se corre el asuelto del día de la conmemoración del Ejército. Ah, bueno. Déjeme le comento que el día lunes el puesto de vacunación de La Barreda no va a estar habilitado, pero a partir del día martes vamos a retornar con las mismas actividades. Muy bien. Gerona, El Paraíso y Betania son los puestos que van a estar habilitados. Exactamente. Esos tres puestos van a estar habilitados el día lunes. Ok, muchas gracias, licenciada. Entonces, vamos a estar muy al pendiente. Nosotros también informándole que la mayoría de centros metropolitanos van a estar cerrados el día lunes porque se corre el asueto. Sin embargo, están habilitados el centro de Gerona, Betania y el que se ubica en la colonia El Paraíso, zona 18, para que usted pueda seguir asistiendo a estas jornadas de vacunación. Y a la próxima semana también se espera que los centros a nivel municipales estén abastecidos con las nuevas vacunas que han arribado al país. Es parte de la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Excelente, gracias, Alfredo Mendoza, por toda la información. Hacemos el llamado a la población que tiene más de 50 años de edad a seguirse registrando, a seguir acudiendo a los diferentes centros de vacunación que les son indicados por parte de las autoridades a través de un mensaje de texto. Y si usted no se ha registrado, hacemos el llamado para que lo haga a la brevedad posible a través del 1517 que han habilitado en las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o bien a través de la aplicación. También usted lo puede buscar en vacuna.gov.gt. Ahí mismo le pedirán todos los datos y usted ya quedará registrado para poder asistir a su centro de vacunación. Y por supuesto, sumarse a este plan que es tan importante para poder superar la pandemia por COVID-19. ¡Gracias!